¿Qué es la libertad de lesbios? ¿Qué es la libertad de lesbios? Un rato recreativo entre todos y todas para ver en qué estamos por ahí necesitando, hacer un poco más de ajuste porque estamos bastante complicados con la diversidad sexual, sobre todo con las minorías actualmente en la República Argentina. Y bueno, cada uno cuenta su historia y vamos recaudando información para poder trabajar, ¿no es cierto?, a través del Consejo Consultivo de la Diversidad Sexual de la Municipalidad de Resistencia y con las organizaciones sociales que tenemos acá en Chaco. Entonces, creemos que es bueno, creemos que está muy bueno todo esto de compartir con los compañeros y con las compañeras, de venir y ver cómo podemos seguir trabajando con diferencia o no, ¿no es cierto?, para poder llegar a tener un buen futuro y bueno, plasmar algo positivo para nuestra comunidad que es bastante golpeada desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Muchos dicen a veces qué más quieren, qué otros derechos quieren, todavía hay muchas cosas por las cuales luchar, por las cuales salir de la calle, esto también es un preludio, nosotras conociéndonos acá, todas las identidades disidentes, como decía, de la región, hoy es un preludio tanto del Paro Internacional de Mujeres de mañana y también del Encuentro Nacional de Mujeres que va a hacer acá en la provincia del Chaco. Quiero pedirles una sola cosa, compañera, por favor. Vamos a dedicarle nuestro cantito de lucha lésbico de todos los encuentros a este día y que nos escuche todo el Chaco, vamos.